A través de un programa nacional de pavimentación y bacheo se rehicieron las dos primeras cuadras de Boulevard Perón y bueno, aún nos queda pendiente seguir trabajando en la misma calle entre León 3 y Jonas Salk. Sabemos que es una arteria muy transitada, sabemos que en un momento se hizo un bacheo parcial donde se había acomodado bastante bien, pero sí, ya detectamos que hay otras partes que se han roto. Respecto a eso, sí, lo tenemos en cartera, sabemos que lo tenemos que hacer, sabemos que es una necesidad imperiosa y que lo deberíamos resolver en forma urgente y bueno, cuando tengamos algunos ordenamientos en lo económico vamos a estar afrontando esas obras. De la misma forma que tenemos este problema en calle Perón, tenemos en muchas otras calles que son sumamente transitadas y tenemos el mismo problema, pero como te decía recién, hay una cuestión económica financiera que por ahí nos complica en el avance de obras, por ahí uno no puede avanzar en el ritmo de que uno quisiera avanzar. Nos gustaría tener pavimentadas 100 cuadras de morteros, porque sabemos que es una necesidad y mejoraría muchísimas cosas, desde la transitabilidad, la salida de la gente, la comodidad, incluso desde la higiene, desde la seguridad, pero bueno, como te decía recién, es una cuestión económica financiera. Sabemos que hay un montón de cuadras para hacer y en la medida que podamos ir teniendo erogación de dinero, vamos a poder ir avanzando en obras. Secretario, ¿cuáles son las calles que estarían, digamos, como señaladas de continuar con estas obras de pavimento? Mirá, lo que nosotros tenemos como prioritaria son 7 cuadras que nos quedaron pendientes, como explicó De Celis hace un tiempo y detrás cuando estuvo en morteros, que nos quedaron pendientes del proyecto original de pavimentación. Y bueno, esas tenemos sumadas al menos 3 o 4 calles que sabemos que son sumamente transitadas, como es General Paz, Calle Estrada, Calle Moreno, Casi Contra Dorrego. Sabemos que son arterias de circulación importantísimas, que hay un montón de afluencia de gente que no están en buen estado y que las tenemos que levantar y volver a hacer. Con respecto a Ripio, también hubo varios reclamos con respecto a los problemas en el Ripio, sobre todo después de estas lluvias de las últimas semanas. Sí, sí, somos conscientes. Desde el día lunes estuvimos ya trabajando y reacomodando varias calles. Bueno, si uno circula por morteros va a ver que varias de las arterias más transitadas ya están acomodadas y de hecho se sigue trabajando en el reordenamiento y reorganización de estas calles. Puntualmente, en este momento, ¿la máquina dónde está trabajando con respecto al Ripio me refiero? Ahora se está trabajando en toda la zona de Arsenal, todo el sector del barrio La Rural, están trabajando en esa zona. Cuando nosotros hacemos las tareas de mantenimiento, por lo general pasa la moto niveladora reacomodando el Ripio. Hay momentos en que por ahí pasa por la parte central de la calle, hay otros momentos en que barre lo que está en los laterales, para decirlo de alguna forma, lo tira hacia el centro de la calle y después vuelve a repasar. Sí, son distintas formas de hacer el trabajo de mantenimiento. ¿Por dónde van a continuar con las actividades? Mirá, por ahora estamos trabajando en calle La Rural, seguramente vamos a estar trabajando por sector Sucre después. ¡Gracias!